Sí, seguramente el hecho de que se sancione la ordenanza para pacientes con celiaquía no es un hecho menor. Los celíacos estaban como desprotegidos en cuanto a la regulación, lo que tiene que ver a la provisión, el acceso a la alimentación, y yo creo que tener esto en Río Cuarto, que es acorde a una ley provincial y a una ley nacional, nos está garantizando la posibilidad de que tengan acceso a lo que necesitan para una buena calidad de vida. ¿Hace mucho tiempo que se venía buscando esto? Sí, nosotras hace aproximadamente 8 años como programa y junto con los padres que estamos luchando por la integración a la sociedad del paciente celíaco, paciente con celiaquía. Esto hace, o sea, nosotros hemos venido trabajando a pesar de no tener una ordenanza que avalara legalmente lo que nosotros pretendíamos. Con esto creemos que estamos seguras de que es un punto de partida impresionante, que nos va a exigir mucho trabajo, tanto del programa como de los padres, pero también un trabajo coordinado con EDECOM y con los diferentes comercios para lograr la inclusión total que lleva a la dignidad de la persona y a estar inmersa en una sociedad que la acoge, que la contiene y que la acepta como tal. Bueno, en realidad esto es un trabajo de todos, es un trabajo de la sociedad que nosotros como equipo comenzamos, pero que, a ver, nosotros buscamos que la sociedad tome conciencia y eso no esperamos una ordenanza para hacer eso, hace años que lo venimos haciendo. ¿Qué pasa ahora? Ahora el comerciante está obligado a reconocer esta patología, a reconocer que hay gente que son personas dignas que tienen que tener su lugar en esta sociedad y que no por tener una patología como la celiaquía van a quedar fuera de ella. Creemos que es arduo, que nos espera la concientización, la formación, estamos para eso, estamos dispuestos a eso y creemos que con esfuerzo, con proceso, con continuidad y con apoyo tanto del Estado municipal como del Estado provincial, porque también lo seguimos necesitando y conjuntamente con los padres lo vamos a lograr.